En este vídeo vamos a aprender un montón de curiosidades que le puedes contar a tu próxima cita de Tinder pero en versión fauna africana. Hola pumba. Ah, y al final del vídeo te voy a dar también una curiosidad que no tiene que ver con la fauna sino con la salchicha. Y salchicha sí, me refiero a tu... Venga, pues empecemos hablando de sexo, es decir, cómo diferenciar el sexo masculino y el femenino en una jirafa. Cómo lo diferenciamos y son muy parecidos. Bueno, aparte de mirarles las bolas, que eso siempre es obvio, ¿verdad? Os recomiendo, por cierto, si queréis mirarles las bolas a los animales que se los miréis a los monos de aquí, que por cierto las tienen azules pero bueno, volviendo a las jirafas, la manera de diferenciarlas a simple vista aparte que los machos suelen ser un poco más grandes, es en los cuernos y es que los machos los tienen más desgastados y no tienen pelo mientras que las hembras sí que tienen al final un poco de pelo así que si ves una jirafa con algo de pelo en los cuernos, es una hembra. Aunque bueno, lo que llamamos cuernos de las jirafas se llaman osiconos esas protuberancias óseas que tienen en la cabeza. Interesante, pero ¿y cómo entonces diferencio a las cebras, que también son muy parecidas? Bien, aquí hay que mirarles por detrás, hay que mirar detrás del rabo, en la cola las hembras tienen una raya negra mucho más anchas que la del macho el macho tiene una raya finita y las hembras una raya negra más grande además el macho en la familia suele viajar atrás para así vigilar y estar pendiente entonces lo vais a ver siempre algo más activo, más vigilante y atrás del grupo porque además suele viajar un macho, en una familia suele haber un macho y como seis hembras a veces, muy suertudo este macho pero eso es porque no sabéis cuántas hembras puede tener un impala. Bien, esto que tengo aquí atrás es una hembra de impala, esta está sola pero por lo general cuando vas por naturaleza en la sabana vas a encontrar a los impalas en grupos como de 60, incluso 80 y muchas veces es un solo macho con un montón de hembras las hembras son estas que no tienen cuernos ¿Por qué? Bueno, a ver si no se me escapan, por aquí hay un montón este de aquí es el macho y esto es por la supervivencia de la especie por buscar el gen más fuerte, el macho más fuerte de todos va a pelear por tener a todas las hembras entonces veremos a un macho con un grupo de 60 hembras, un harén que se llama y durante tres semanas va a procrear con todas ellas va a hacer que la especie continúe ¿Y por qué durante tres semanas? Bueno, lo curioso es que los impalas nacen siempre en noviembre es como la mejor época porque nacen, va a haber mucha comida y nacen todos en grupo, nacen a la vez y esto es porque saben que el león, el leopardo, etcétera, se los va a comer entonces es más fácil que si pares a 60 a la vez, se coman alguno de ellos pero el resto sobrevive si los vas pariendo poco a poco, siempre va a haber nuevos nacidos y son más vulnerables sin embargo, si nacen todos a la vez, muchos van a sobrevivir es una especie con mucho éxito, es sin duda en Kruger de los que más hay están por todas partes y es por eso porque el más fuerte es el que procrea y nacen todos a la vez para protegerse por cierto, si os está llamando la atención este sitio y no sabéis por qué hay animales por aquí que son estas cabañitas, etcétera lo tendréis pronto en el canal, suscríbete al canal si no lo estás, estamos en otro país ya no estamos en Sudáfrica, estamos en Esuatí cuando no es la época de celo, de apareamiento, sí que puedes ver más machos dentro del harén y eso es porque el macho dominante les permite estar simplemente por una cuestión de números porque cuantos más sean en el grupo, más protegidos van a estar, más ojos van a tener para mirar a los depredadores y tal vez digas, ¿y esto de los impalas pasa con todos los ciervos? no, 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 espera, no son ciervos, son antílopes ¿cuál es la diferencia? si esto es como un cervatillo, como un cervo pequeño, ¿no? bien, los antílopes son de la familia de los bóvidos es decir, como las vacas, etcétera y los ciervos de los cérvidos las astas de los cérvidos, como de los ciervos rojos o cualquier otro tipo de ciervo se les caen cada año y les crecen y se vuelven a caer todos los años, los renuevan los antílopes lo conservan durante todo el año pero solo los machos tienen cuernos estos de aquí son unos ñala, son hembras y por eso no tienen esto por ahí más atrás creo que está el macho y ese sí que tiene cuerno por cierto este vídeo tiene un patrocinador lo que pasa es que es un poco tonto, no me paga es un calvo un poco, bueno, en fin, soy yo y vengo a patrocinar únicamente dos cosas rápidas la primera es que si queréis aprender fotografía tengo cursos en mi página web, súper sencillos de seguir económicos, accesibles para todo el mundo tengas la cámara que tengas, puedes aprender fotografía desde cero hasta nivel profesional y si quieres llevarlo un paso más allá y te gustaría viajar conmigo por el mundo, por destinos de naturaleza, de fauna, para hacer fotos, para disfrutar de un super viaje en grupo, de vivir una experiencia fabulosa, también organizo estas experiencias por todas partes del mundo y toda esta información la vais a encontrar en mi página web si alguna vez vas caminando por el bosque y huele a palomitas es porque un leopardo ha estado ahí la orina de los leopardo, curiosamente huele a palomitas y lo usan para marcar el territorio eso que parece una roca allí en medio del agua es el animal que más gente mata en África después del mosquito por supuesto los hipopótamos que se ven muy chill, muy tranquilos ahí lo que pasa es que por la noche salen a comer a comer hierba y son muy territoriales entonces normalmente la gente que está cerca del agua que está paseando por aquí la gente que vive cerca de estos sitios acaban siendo atacados por hipopótamos ocurre mucho en África recordad que los hipopótamos son peligrosos también los cocodrilos y hay un animal del tamaño de los hipopótamos también muy famoso en el mundo en África y es el rinoceronte hay varias especies de rinocerontes en África, en esta zona tenemos dos principalmente que se conocen que es como el blanco y el negro rinoceronte blanco, rinoceronte negro y diréis, ah que fácil de diferenciar, ¿no? pues no, realmente no es uno blanco y otro negro sino que los dos son grises, grises marrones entonces, ¿cómo los diferenciamos? vamos a entender de dónde viene el nombre de blanco primero es un error de lengua es un error gramatical que describiendo al rinoceronte blanco en el idioma local creo que era en africans dijeron que tenía la boca ancha white white, ¿vale? en el idioma local que lo tradujeron mal como lo entendieron mal lo tradujeron como blanco y se quedó con rinoceronte blanco pero no los dos son prácticamente iguales solo que el rinoceronte blanco es más grande mucho más grande y, como os decía, tiene la boca más ancha el negro tiene la boca un poco más puntiaguda y es que el rinoceronte blanco come más hierba y para pastar le viene bien tener una boca más ancha el rinoceronte negro come más hojas y ramas entonces le viene mejor la boca puntiaguda bueno, metamos un ave también a esta ecuación de curiosidades y esto que voy a contar está realmente también por Europa, Asia son los lapwing en español los llamamos ave frías pero me gusta más el nombre en inglés para contar esto que os voy a decir lapwing y es que son aves que a pesar de que vuelan y hacen acrobacias muy chulas en el aire anidan en el suelo ponen los huevos en el suelo lo cual es peligroso porque puede venir un depredador como un águila, etc. y llevárselo pero ¿qué hacen? son muy listos lo que hacen es que cuando ven un depredador se alejan y se hacen las cojos hacen como que están con el alamal van como despacio haciendo parecer que son una presa fácil entonces se alejan, se alejan, se alejan y cuando el águila o el depredador va por ellos milagrosamente se cura vuela y listo y han conseguido alejar al depredador de los huevos bien, pues vamos con el bonus salchicha este es acerca de un árbol el Kigelia africana no es esto que tengo aquí no hay ninguno por aquí cerca pero lo llaman el sausage tree el árbol salchicha y ¿por qué? porque tiene unos frutos que tienen forma de salchicha que le cuelgan y bien, la cultura local esto es algo que me ha contado el guía no he encontrado información sí que he encontrado pero difusa una tradición que tiene la cultura local de esa zona y es que el hombre joven que quiere que su nepe ¿me entendéis? es que creo que no puedo decir la palabra porque la censura a YouTube pero vamos, el miembro del hombre el adulto joven que quiere que le crezca más tiene que hacer un ritual con su padre y es ir al árbol salchicha treparlo y en una de estas frutas tiene que hacer un corte también tendrá que hacer un corte en su nepe y la sangre juntarla con la fruta de la salchicha entonces irá a casa y esperará hasta que el miembro le crezca lo suficiente cuando esté contento con el nuevo tamaño que tiene tendrá que volver al árbol porque si no vuelve no dejará de crecer tendrá que volver al árbol y cortar el fruto para que caiga y entonces ya tendrá el tamaño que quiera no sé si alguno de vosotros quiere acudir al árbol salchicha esto ha sido todo por hoy ¿qué os ha parecido el vídeo? nos vemos chao chao